Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena, no se preocupa por nada Tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja Te pasas en serio, no tienes vergüenza Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja Te pasas en serio, no tienes vergüenza Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa No paga renta, no trabaja, te pasa Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa No paga renta, no trabaja, te pasas, en serio, no tienes vergüenza Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa No paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Mira nomás que a gusto Ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada Tiene comida, tiene casa No paga renta, no trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? ¡Suscríbete al canal!